¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Qué bien te ves, Blaze! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Rápido! Necesitamos algo para lanzar y darle a esos botones. ¡Oh, yo sé! ¿Qué tal estos pepinillos? Siempre tengo un frasco de pepinillos a la mano. ¡Excelente! ¡Cárgame, Pickle! ¡Aaah! Primero, apuntemos al botón rojo. ¡Cambiando a modo visor! Si halamos la banda elástica hasta aquí atrás, lanzará el pepinillo hasta aquí. ¿Llegará al botón rojo? ¡No! ¡Tiene que llegar más alto! ¡Entonces tendré que alarla más atrás! ¿Ahora llegará al botón rojo? ¡Sí! ¡Lánzalo, Pickle! ¡Allá va! ¡Sí! Presionamos el botón y apagamos una de las mangueras de auto Aspik. ¡Rápido! ¡Ahora apuntemos al botón verde! Si halamos la banda elástica hasta aquí atrás, lanzará el pepinillo hasta aquí. ¿Llegará al botón verde? ¡No! ¡Llegará demasiado lejos! ¡Oh! ¡Entonces no alaré tanto! ¿Ahora llegará al botón verde? ¡Sí! ¡Adelante, Pickle! ¡Allá va! ¡Sí! ¡Pedimos! Nos falta presionar un botón más para apagar por completo a Auto Aspik. ¡Será mejor que lo hagan antes de que Auto Aspik aspire! ¡De esa fiesta de cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Esa aspiradora gigante succionará todos los globos! ¡Y los regalos! ¡Y el pastel! ¡Tenemos que presionar el botón azul antes de que Auto Aspik llegue a la fiesta! ¡Oh! ¡Se terminaron los pepinillos! Pero necesitamos uno más para la resortera. ¡Esperen! ¡Puede que no tengamos otro pepinillo! ¡Pero me pueden lanzar a mí! ¡Un Pickle! ¡Sí! ¡Hagámoslo! Nunca me he lanzado de una resortera para apagar un Auto Aspik, pero nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que lo intentes. Si estiramos la banda hasta aquí atrás, lanzará a Pickle hasta aquí. ¿Llegará al botón azul? ¡No! ¡Tiene que ir más alto! ¡Estíralo un poco más, Pickle! ¡Aaah! ¿Ahora llegará al botón azul? ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Madness! ¡Sí! ¡Pickle nos salvó! ¡Crusher! ¿Me viste? ¡Sali disparados a la resortera así! ¡Wii, wii, 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 wiiin! ¡Y volé por el aire así! ¡Wii! ¡Y luego presioné el botón en lo alto del Auto Aspik así! ¡Ja, paau! ¿No fue fabuloso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Crusher! ¡Pickle! ¡Ahí estás! ¡Sácame de aquí! ¡No te preocupes, Crusher! ¡Yo sé cómo sacarte! ¡Si giramos este interruptor, regresará todo a su lugar! ¡Vale! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Crusher! ¡Estás a salvo! ¡Ah! ¡Soy libre! ¡Ja, ja, ja! No pensé que podrías hacerlo, Pickle, pero... ¡Lo lograste! ¡Me salvaste! ¡Ah! Bueno, ¡ay, ay! Nunca había salvado a mi mejor amigo de una aspiradora fuerte. Pero, ¿ya saben lo que dicen? ¡Nunca sabrás de lo que eres capaz hasta que lo intentes!